Buenos días, mi nombre es Emanuel Vilches Yubi, de la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este es mi proyecto final de la materia de ecuaciones inferenciales y modelado matemático. Mi profesor es José de Jesús Santana Ramírez. Mi proyecto final es acerca del examen neural. Primero vamos a ver los antecedentes, o sea, las neuronas. El sistema nervioso está compuesto de dos tipos de células. Primero las células que producen impulsos eléctricos y las conducen, y las células de sostén, que ayudan a funcionar las funciones de las neuronas. Las primeras tipos de células, o sea, las neuronas, su trabajo consiste en responder estímulos físicos y químicos, conocir impulsos electroquímicos y liberar reguladores químicos. Y gracias a esto, poder hacer funciones como memorizar aprendizaje, control de músculo y las hormonas. Las neuronas pueden ser muy diferentes entre sí, pero todas tienen algo en común como su estructura. Como los humanos, que todos tenemos una misma estructura, pero nos vemos diferentes. Primero está el área del cuerpo celular, después están estas ramitas que salen del cuerpo celular, las pequeñitas se llaman las endrinas, y después está el axón. Pero, ¿para qué sirven estas? Bueno, el cuerpo celular es esta porción agrandada, en la cual se producen algunas macromoléculas. Después tenemos las dendritas, que son estas porciones delgaditas, como ramas ramificadas, que salen a partir del cuerpo celular. Estas tienen, hacen dos trabajos. En sí es uno, que es en el que pasan a través de ella pulsos, pero en esta hay dos tipos de señales. Las excitatorias, que hacen que la neurona dispare un pulso, o las inhibidoras, que impiden que la neurona dispare. Y el axón, es esta prolongación larga, que conduce impulsos. Las neuronas se pueden clasificar en sensoriales, motoras y interneuronas. Las sensoriales son las que producen impulsos sensoriales hacia el cerebro. Las motoras producen impulsos afuera del cerebro, y las mandan hacia músculos y glándulas. Y por último, las interneuronas están completamente dentro del cerebro, cumpliendo funciones como integración o asociación del sistema nervioso. ¿Cómo se comunican estas? Sabemos que la comunicación entre estas células, será entre tendritas y el cuerpo de la célula, u otra neurona. Estas conexiones se conocen como sypnasis, que va de la neurona presináptica, a la neurona sináptica. O sea, la presináptica es la emisora, y la postsináptica la que recibe. Así se le llama cuando ocurre este proceso. En general, cuando ocurren las sinápticas, se transmite por mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Cuando un potencial de acción cruza por la acción, y termina pasando por la terminal axónica, hace que la neurona emisora libere un neurotransmisor. Esta molécula pasa en la sinapsis y se une al receptor de la neurona receptora, así emitiendo ya sea una señal excitatoria o inhibidora. Descripción al problema o objetivo. Aquí se quiere, en este proyecto, se quiere poder realizar el modelo matemático y su simulación. Con ello, el proceso de comunicación de las neuronas, y así poder realizar un modelo de este para una mejor comprensión de las neuronas trabajando y tratando cotidianamente. Para esto, necesitamos hablar sobre los modelos matemáticos que hay sobre las neuronas y su comunicación. Primero, podemos hablar del modelo de Hodgkin y Coxley. Estas ecuaciones describen el potencial de acción entre las neuronas. El potencial de acción es el cambio producido entre la membrana para hacer un pulso nervioso como se le transmite e inicia. Esto, como un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales, ayudan a aproximar las características eléctricas de una neurona o células excitables. En el interior de la neurona existen proteínas y iones con cargas negativas. Esta diferencia de concentración de iones produce también una diferencia de potencial entre el exterior de la membrana y el interior de la membrana. El valor que alcanza es de unos menos 70 mV, negativo el interior con respecto al valor de carga. Entonces, esta valoración entre el exterior y el interior se alcanza por el funcionamiento de la bomba de sodio por plazo. Ahora vamos a explicar cómo se puede representar esto o cómo es que nosotros entendemos esto. La membrana es el darse para el exterior de la célula e interior de la célula. Esto se puede llegar a comparar como con un condensador. La placa de un lado se ha separado por un medio aislante. Cuando una carga adquiere el positivo y otra la negativa, la carga de un condensador se llega a comprender como Q igual a Cv, siendo C la capacitancia, la diferencia de potencial entre las dos placas. Esto se puede representar por la membrana siendo su carga Q igual a Vm por Cm, Cm, siendo Vm el potencial de la membrana. Los canales iónicos en la membrana actúan como resistores. Entre ellos se encuentra el sodio, que será una resistencia, el potasio, y para los iones de salida como el cloro menos, el ion cloro, será RL. Como aquí se puede representar, el medio exterior y el medio intracelular. ¿Cómo se explica? Y ahora podemos hablar sobre otro modelo, el modelo Fitzhund-Nagumo. Fitzhund construyó un sistema pequeño de dos ecuaciones para comprender mejor la esencia del fenómeno de exactibilidad. Este basado en la ecuación de Van der Poel. Esto debido a una de las dos ecuaciones no es lineal, siendo la de arriba con la que tiene el cubo, debido a eso, esto sumado al sistema C de dos ecuaciones no hace fácil de estudiar. Los parámetros que tenemos son I, G, tienen que ser mayor o igual a cero, B mayor que cero, A mayor que cero y menor que uno, siendo la variable V el voltaje que pasa a través de la membrana y I, la corriente externa aplicada a la celular. Ahora vamos a pasar con la analización. La analización, la analización, el trato de estado. Bueno, primero, antes que la analización, el trato de estado, vamos a sacar la parcial de G con respecto... Bueno, tenemos nuestras fórmulas, nuestras fórmulas del modelo matemático de Fitzhund-Nagumo, que la podemos representar como G de X y G de X. Se acaban la parcial de G con respecto a X, la validad cero, porque no tiene X, y la parcial de F con respecto a X. Siendo 1 menos X al cuadrado, menos 1, Z menos ZB. Ahora multiplicamos la parcial de G por F de X, menos la parcial de F con respecto a X, por G de X. Estos dan unos 1 menos X al cuadrado de X1 y T abajo. Y le vamos a sacar... Esto lo vamos a multiplicar por G de X y le vamos a sacar el... Bueno, no le vamos... Sí, le vamos a agregar el G de X, porque ahí se puede ver. Y le vamos a sacar el rango. Este es 2, lo cual significa que se puede linealizar. También tendremos que sacar el rango de G de X, dándonos 1, lo cual significa que el sistema E tiene involuntabilidad. Una vez sacado esto, vamos a sacar... O sea, vamos a buscar el uniformismo en Z igual... De la forma Z igual a T de X. Primero tenemos dos condiciones iniciales. Que la diferencial de T de 1 conforme a X por G sea igual a 0, y la diferencial de T de 2 sobre... La diferencial de T de 2 conforme a X por G sea diferente a 0. Para lograr esto, primero vamos a tener que... T de 2 va a ser igual a... La diferencial de T de 1 conforme a X1 y la diferencial de T de 2 con X2. Y nuestro... Nuestro F de X Una vez multiplicado esto, tenemos que la diferencial de T de 1 sobre X2 por... Z por X1 más A menos BX2 que es la parte de abajo. Ahora tenemos... Una vez simplificado esto, tenemos que esto es... Esto es igual a... La diferencial de T de 1... Sobre la diferencial de T de 1 conforme a X2 por Teta. Esto significa que T de 1 es igual a X2 o de todos los parámetros que necesitamos para que se cumpla esto. Y T de 2... Ay, perdón. Y T de 2 será igual a... Teta por X1 más A menos B de X... B de X2. Por lo tanto, se puede decir que el vector T es... X2 sobre Teta por X1 más A menos B de X al cuadrado. Su derivada será esta. Y la derivada... Y su derivada de esta conforme a X será... Teta menos B por Teta. Ahora vamos a sacar... Omega de X... Que será... Nuestra derivada conforme a X de la derivada de T. Por G de X que será igual a Teta. Y sacaremos... Pi de X. Pi de X será igual a... Menos 1 sobre... Omega de X por... Nuestra derivada parcial conforme a X... Por F de X. Una vez... Lo resumimos... Podemos sacar... La ley que... Hará que nuestra entrada... Nuestra entrada sea lineal. O nuestro sistema sea lineal. Como la tenemos acá. V... Menos Teta por... X1... Menos... X1 al cubo sobre 3. Menos... X2... Más... B por Teta al cuadrado. Por... Entre paréntesis todo. X1 más... A menos B de X... 2. Todo esto sobre Teta. Y ahora necesitamos linealizar... La entrada salida. Para esto necesitamos cumplir con esta condición. La diferencial de H conforme a X1 y a X2 por G de X igual a 0. Por lo que nos queda solamente la diferencial de H conforme a X1. La diferencial que cumpla con la condición es... Será... Y igual a X2. Y igual a X2. O Y... O X... Como ustedes lo deseen ver. Primero le sacamos la primera derivada... Que la tendremos como 0, 1. Que es la derivada de la salida. 0, 1. Es la derivada de la salida. Y la derivada de la salida por F de X más la derivada de la salida por G de X. Eso nos va a dar Teta por X1 más A menos P de X al cuadrado. Ya que... Solamente baja por la multiplicación de estos dos vectores. Estos dos vectores al multiplicarnos dan 0. Y estos vectores nos dan el resultado de aquí. Que acabo de decir. La volvemos a derivar porque no encontramos... Nuestra I. Y al volverla a derivar... La encontramos. Como aquí se puede observar. Entonces ya no necesitamos derivarla más de una vez. Porque ya tenemos nuestra I. Entonces nuestra salida sería Teta. O el resultado de la segunda derivada sería Teta. Por X1 menos X al cubo. X1 al cubo sobre 3. Menos X2. Menos B por Teta al cuadrado. Por X1 más A. Menos BX2. Más Teta por I. O nuestra I sola. No, perdón. Teta de ahí. Perdón. La iniciación es igual para la entrada y salida. Así que queda como lo vimos anteriormente. Como nuestra... Como lo habíamos quedado en nuestra ley para... Que hará nuestro sistema línea. Ahora les mostraré la simulación en MATLAB. Tenemos en nuestra simulación... Tenemos en nuestra simulación de MATLAB. Que correrá desde 0.01 segundos a 2 segundos. Tenemos U y U y U que es la retroalimentación del estado. Le damos declaraciones de las variables que vamos a ocupar. Ponemos en nuestro... Tenemos nuestro vector tiempo T. Y damos que... Empezamos con... Que si nuestro T es igual a 1. Nos empezará a correr esto. Primero tenemos los puntos de equilibrio condiciones. Agregamos el modelo matemático. V será igual a 1 debido a que no se necesita estabilizar. Y nuestra ley que nos va a linealizar el modelo matemático. Y acá se nos va a ir sumando el tiempo. Ahora tenemos la contraparte de... Si no... Igual si no... Si el tiempo no lo cumple. Como podemos ver. Se va a ir restando. El tiempo menos 1. Y... Esa sería la simulación sin parámetros. Como podemos ver. Ahorita la va a correr. Pero tarda un rato. Aquí la tenemos. Como podemos ver. Esta es nuestra simulación. Sin parámetros. Y ahora vamos a ir a la parte con... A la parte con parámetros. Tenemos el mismo código. Solamente con los parámetros K1 y K2. K1 igual a 10. Y K2 igual a 15. Igual nuestro vector tiempo. El modelo matemático. Solamente que... V... Se va a cambiar conforme ahora a K. Ya nos haría igual a 1. Igual en el edge. Se cambia esto. Lo cambiamos conforme a K. Con los parámetros. Ya que ahora necesitamos estabilizarlo. Y lo ponemos a correr. Y lo ponemos a correr. Es la misma, nada más que Probablemente la anterior tenía algún error Es la misma como pueden checar Bueno, aquí tenemos Este es nuestra Esta es la simulación con parámetros Declaramos lo mismo Y aquí tenemos Nuestros parámetros K1 igual a 10 Y K2 igual a 15 Lo que va a cambiar va a ser V Que como lo dijimos al principio U y V Serán nuestros U y V serán Nuestra retroalimentación De estado V antes era igual a 1 y ahora Va a depender de Conforme a los parámetros Que son 10 y 15 Todo lo demás Tenemos el modelo matemático Y ahora Proseguiré a Darle en correr Y tenemos el sistema Linealizado Como se puede ver Una vez Hizo la simulación En MATLAB Explicándola Tenemos acá Ya les mostré los resultados Acá tenemos los resultados Una es Sin Sin Los parámetros O sea no es estable Y la otra es Ya yendo más estable Con parámetros Siendo Tipo Sobreamortiguado En conclusión Se puede decir Que se pudo Linealizar Y simular Correctamente El modelo Investigado En este proyecto También se analizó Varios Y se eligió Entre el más eficiente El de Enagumo Y se utilizó Correctamente Programas utilizados En el curso Como la MATLAB Así pues Se puede decir Que se logró Con el objetivo Propuesto al inicio De este proyecto Y se llevó Efectosamente A cabo El proyecto Acá están Mis referencias Y sería todo Sería todo De mi parte Muchas gracias Por su atención Que pase Buen día O buena noche